¿Qué es el problema de los usuarios bancarios? Los usuarios bancarios, que somos la mayoría, cuando tenemos un problema en nuestro banco, lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver el problema con atención al cliente de nuestro banco, con nuestra propia entidad. Cuando no se resuelve el problema, satisfactoriamente para nosotros, o creemos que lo que nos cuentan, lo que nos dicen, no se ajusta a la legalidad, o hay algún tipo de problema añadido, nos dicen, hay que recurrir al Banco de España, y ahí vamos. El año pasado aumentaron las reclamaciones en el Banco de España contra los bancos, precisamente, o sobre todo, debido a las hipotecas suelo. Pero, ¿qué ocurre cuando el Banco de España nos da la razón? El año pasado, en 6.000 casos, dijeron, tiene razón el usuario frente a su banco. Bueno, pues, lo que pasó, es que, en 5 de cada 6, el banco no ha hecho ni caso. Es decir, la mayoría de las resoluciones del Banco de España a favor de los consumidores, no sirven absolutamente para nada. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y pérdida de todo tipo. Por ejemplo, de la propia credibilidad del Banco de España. Y digo yo, ¿entonces, para qué nos dicen que vayamos al Banco de España? ¿Para qué sirve el Banco de España ante estas resoluciones? ¿Por qué nos hacen perder tiempo, y en muchos casos, dinero? Desde luego, la imagen del Banco de España, como con tantas otras cosas, queda bastante mal parada. Yo sé que ellos están molestos, y que les gustaría que estas resoluciones de ellos fueran realmente atendidas, pero el caso es que no lo son. Ahí seguimos, reclamando, perdiendo tiempo, para que no sirva absolutamente para nada. ¿No les parece que esto se parece muchísimo a una absoluta tomadura de pelo con los clientes de los bancos y con los usuarios?